Así es como el señor presidente mi estrecho su mano con la mía. Muy buena onda el señor Andrés Manuel López Obrador. Solicitamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo el corte de listón inaugural de la Universidad de Madrid. Cortó el listón y nos dio una excelente noticia sobre las becas. Estoy muy satisfecho con los maestros que están haciendo, el director, el rector. Y vamos a buscar la forma de que antes de que yo termine, aunque ustedes todavía me falten, voy a dejar un acuerdo a ver si puedo que sea una ley para que todos los que egresen de las escuelas de medicinas tengan su trabajo. Y que miren, esto, no crean que es muy difícil de lograr. Les voy a explicar. Estos irresponsables neoliberales, lo que hicieron es que cerraron las puertas a los jóvenes que querían estudiar medicina. Muchos de ustedes lo saben. ¡Sí! Les presentaban el examen y les rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. ¡Sí! Pues eso no era cierto, no es que no pasaban el examen de admisión, es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas. Ponían un examen de 125 preguntas y decían en la UNAM, recibiendo 4.900 bimestrales, ¿no? ¡Sí! Ahora van a hacer, a partir del 1 de enero, 5.150. ¡Ya está probado! Muchas gracias, señor López Obrador.